Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Fairphone 4. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí en el centro el icono de Ajustes. Así podemos ver Ajustes de Cámara y más abajo seleccionamos la última opción Restablecer Ajustes. Confirmamos y ya están los ajustes y eso no habrá establecido. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!